Señor, y la señal era un alcohíris. Y digo yo, cuando se forma un alcohíris, le pregunté, Fran, ¿qué significa? Me dice, Fran, el alcohíris se forma de la ilusión del agua, y está a no entender de la lluvia o cuando se abre el sol, se respetó de un arco así. Y yo estaba mirando desde arriba hacia el valle, y digo, señal del pacto. ¡Aleluya! ¡En Cristo sea el nombre poderoso de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Hay poder en Jesús! Estamos hablando de otra Biblia, gloria en nombre poderoso del Señor. Los que tengan Biblia, gloria en nombre de Jesús. Aquí la Biblia, por favor, se la acerca a los visitantes, gloria en nombre del Señor. ¡Aleluya! Que lo declaramos otro hermano. ¡Amén! así es que se pastore a cada uno de ellos y vamos a leer las palabras en el libro de Génesis capítulo 9 gloria al hombre poderoso de Jesucristo aleluya bendito y alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesús bendito y alabado Dios gloria al Señor bendito Dios ¿cuántos minutos tú crees que puedes dejar? el 13 el 13 el 13 el 13 el 13 el 13